Para hacer un lanzamiento exitoso en tequila, obviamente necesitas distribución, que la gente lo pueda encontrar. Esa difusión, que no buscamos una difusión masiva, sino una difusión que se vaya corriendo la mancha poco a poco y que la gente lo pruebe. Porque si la gente lo ve en redes sociales y todo, pero no lo prueba, obviamente no tiene esa decisión de comprarlo o no. Entonces es importantísimo que la gente lo pruebe, que se anime a cambiar su marca, porque muchos tequileros ahorita ya están arraigados en una marca. Y lo que buscamos es que se atrevan a probar esto y que estamos seguros que les va a encantar. ¡Gracias!